¿Cuál es el jugador más zapatón de Liverpool? Zapatón Salá, pez Salá Salá Si tuvieras que decir un nombre, ¿cuál dirías? Farfán Farfán ¿Quién es el jugador peor pagado de Liverpool? Oh my god Peor pagado Tres Dos Dos ¡Bien, muchachos! Lo bueno es que los estamos sazonando, pez Lo bueno es que los estamos sazonando Yo no como nada Tranquila, que más tarde te vas a comer a mi causa ¿Pero cinco soles? No, diez Cinco soles por pregunta ¿He respondido dos? Sí, dos Te hecha mierda Te hecha mierda ¿Dos? Ya fue, ya fue Mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal Yo soy Poli, detrás de cámaras es el gran, el único, el incomparable Siempre listo Fucking Ronix Y el día de hoy hemos salido a la calle a preguntar ¿Qué onda con el partido que se juega de la final de la Champions Entre el Real Madrid y el Liverpool? Para ser más exactos Chupi Trivias La gente ganará plata Se meterá un shot Si es que no responde bien las preguntas No lo sé Tú tampoco Ven, averíglo conmigo ¡Let's go! Un gato Está muy paltea esa chica Recién me fue un gato de todo el parque Hay un montón de gatos ¿Ah, sí? Obvio ¡Hala! Ese es el parque de los gatos ¡No! ¡Socina! ¿Sí? ¡Yes! Vas a ganar plata Te voy a hacer cinco preguntas ¿Ya? Cinco Son preguntas que cada una te hace acreedora a una cifra de dinero Cada pregunta Ok No puedes escaparte antes de las cinco preguntas ¿Pero preguntas sobre qué? Por causa Por causa general Tú tranquila nomás Tranquila Tranquila Igual si no ganas no te va a pasar nada malo Lo único que te va a pasar es que tienes que chupar un shot de alcohol Trago ¡Puff! Para adentro ¿De una? Vas a hacer tu trabajo o en la universidad lo vas a hacer huásca Ya, dale ¿Ya? El que tenga miedo como di que no nazca, pues Que no Mierda ¿Quién dijo eso? No sé A mí por ahí escuché yo Y se me ha pegado Ah, ya No importa La primera pregunta es la siguiente A ver ¿Cuántas finales de la Champions perdió el Real Madrid? ¿Pero por qué a mí me dices eso? Yo no soy FIFA Yo no veo fútbol Soy fan de la Padula nomás Pero No sé Dos Ya perdiste ¡Tamares! Salud Pero no sé No importa, ¿Para qué no sabes? Pero siempre haces de la... ¿Qué es esto? Infórmate Ron, Ron Ah, su madre Me voy a llevar a mi casa Ron Te vamos a llevar Yo también te voy a llevar Ya, perfecto Vamos, vamos, vamos Preguntas Todo va a ser, todo va a ser preguntas Todo va a ser preguntas bien Preguntas bien Preguntas bien Pregunta número dos ¿Quién fue el último Inca? Atahualpa ¿Es conforme, doctor? ¿Sí? Es conforme ¡Ah! Bien Vamos Vamos, vamos Falta tres preguntas ¡Tamares! ¿Quién fue el primer Inca? Manco Capac, pues Ya su madre, bro Sabe todo, bro ¿Sí? La puta madre, bro ¿Ha visto madre? Yo Quedan dos Quedan dos Ya bien, ganaste Claro Ahorita te voy a decir cuánto ¿En qué lugar el jueves está antes que el miércoles? En el calendario No Te sopló bien, pero tú escuchaste mal Él dijo en el diccionario y tú escuchaste el calendario Ahora por tramposa, chupa Toma Ahí vamos Vamos con la última pregunta Para ver cuánto money, cuánto dinero, cuánto cash te llevas Ya estoy alucinando ¿Cuál es el distrito más grande de Lima? Fácil 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 Fácilito San Juan del Urigancho ¿Segura? Sí Segurísima San Juan del Urigancho No Perdiste Caraballo ¿Qué es eso? ¿Existe? Sí, claro No conozco Ah, su madre Eso dio Muy bien Va a vender ciertos órganos Mi cumpleaños he tomado Sí, Dios mío Me están haciendo tomar Me voy a caer Tranquila nomás, tranquila No, es que yo soy bien polla, de verdad Mejor, mejor Ya me he chocado Ah, verdad Salud, ¿por quién? Por Tu ex Sí Que todavía hay amorcito ahí Son cositas O sea, ¿qué era, Chipi? ¿Qué? ¿No dices que son cositas? Escúchame ¿Cuánto ganado? Atenta Atenta a lo que te has ganado Porque esto va a cambiar tu vida Te has hecho ¿Cuántos millones? A creedora A la potente suma De cinco lucas por pregunta Puta madre ¿En serio? Hoy son diez lucas Me he emborrachado Porque me he cinco soles Encima que te emborracho Y te doy diez soles ¿Te quejas? ¿Pero cinco soles? Sí, pero No, diez Cinco soles por pregunta ¿Has respondido dos? Sí, dos Está hecha mierda Está hecha mierda ¿Dos? Ya fue, ya fue ¿De nuevo? No, pe Para el premio Ya, sí Hazte así Hazte la desconcertada Ok Hazte así como que Puta, ¿qué gané? Ya, ahí va ¿Gané? No, pero todavía no Yo te voy a decir Allá ¿Adivina qué? ¿Qué? Ganaste No joda, ¿de verdad? ¿Y sabes cuánto? ¿Cuánto? La poderosísima suma de ¿De cuánto? Diez maracas Pucha, con esto voy a Dubai, manjas ¿Has visto? Con esto te vas a Dubai Claro Sí La linda O mínimo Está bien, ¿no? Sí Hola hermano, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien Un poco apenado porque no salió tu video El pasado, el pasado Está pendiente, está pendiente Está pendiente Hermano, hoy debemos salir a la calle A preguntarle a la gente Trivias sobre el partido de mañana La final de la Champions Ok Y se ve que tú sabes de eso Sí Es varonil Sí Sexy Gracias Grande Bastante Jugador Sí Bien Bien malo, pero bueno, jugador Entonces, de todas maneras sabes, P Sí Bueno, vamos, P, ¿no? Vamos, vamos La primera pregunta es ¿Cuántas finales de la Champions League Ha perdido el Real Madrid hasta ahora? Cuatro Son... Tiene 17 finales 13 ganadas Más la de mañana Pero no, per mano ¿Son tres? Son tres Son tres Son tres, P No, mañana son cinco Hermano, salud Gracias ¿A quién se lo dedicas? Eh... A tu tío, el que te tocaba No, 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 yo se lo dedico a la 14 Uy, rico, eh, sin miedo a nada Hermano, siguiente pregunta Ya ¿Cómo se llama el árbitro? Puta madre Que va a ser el encargado de ver el partido de mañana Pues, ¿no? El que va a estar ahí diciendo foul no foul El árbitro que va a estar en la cabeza Central El árbitro central Puta madre, yo qué sé Notición, ¿ah? Porque es polémico No sé, vamos a decir una al azar Este... Mateo Lavos Mateo Lavos Puta... Hermano, no sé cómo lo hiciste Pero volviste a fallar Sí, pues yo sé Tranquila, madre Para eso y para muchas otras cosas más El alcohol Ya, pero quieres el árbitro Clement Turpin No le ibas a dar pejaman Jamás, jamás Francés, francés ¿Cuántas finales de la Champions Tiene tu equipo favorito El Liverpool? Puta madre El Liverpool tiene seis Champions ganadas Dos perdidas La del 2018 La del 2005 No, esa la ganó Ganó Pero ya fue la del 2007 Poli ahí que tiene unas Perdidas O jugadas No, finales de la Champions jugadas Pero Champions No Copa de Europa No, Champions, hermano Estamos entre expertos acá, por favor Tiene la de 2007 La de 2018 ¿Cuál de esas cuatro, ya? ¿Cuál de cinco? ¿Estás seguro? Ya, cinco para estar Como quien dice, para redondear Ajá Ya, no tiene ¿Cuántas tiene? Diez No jodas Sí, hermano Chicas, ¿ah? Por si acaso va a quedar listo para el horno Ahí aténtanse Ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Oye Hermano, salud Esa Guerrero, mi causa ¿Qué jugador del Real Madrid Tuvo un juicio Por, al parecer Haber estado Involucrado Con una proxeneta Menor de edad? Verga, ¿quién no? ¿Eres madrista? Yo sé Benzema Puta, hermano Sí, peh, huevón Sí, claro, huevón Karim Enfermo Depravado Benzema Se mi gato, carajo Pregunta final Ya, última Vamos con la pregunta Eh, también segundo Voy a coordinar Unos temas con producción A ver Yo sabe todo Ya Sí, no Sabe todo, peh Sí, yo sabe todo ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál? Ah, ya Se la chupo Ya, ok ¿Ah? Pregunta final, pregunta final Vamos, pregunta final A ver, a ver ¿Quiénes fueron los jugadores Que anotaron en la semifinal Que se jugó hace poco del Madrid? ¿En la ida o en la vuelta? En la vuelta ¿De Real Madrid nada más O del sitio también? Lo que quieras Bueno, expláyate Empezó De Bruyne Después metió Gabriel Jesús Después Benzema Después Viní Hermano, está bien Ahí nomás Ahí queda La panenca de Benzema Después en la vuelta Metió Mares al 70 Doblete de Rodrigo Al 90 que el 91 Y el penalti de Benzema Escúchame, igual te la voy a chupar ¿Ya? Por favor Hermano Te has hecho acreedor A la poderosísima Espera, ¿de tu amigo Tiene para cambiarme 20 soles? ¿En dos días? Desde arriba, desde arriba Full emoción Full emoción Hermano No me vas a creer A ver, dime Te has hecho acreedor De una poderosa suma económica No De 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 20 soles 20 soles Sí, güey 20 20 No Al FIFA, al poncho Sí, fe Sí Tú hablas bien español, ¿no? Por lo que veo Sí, claro Creo que sí ¿Qué dice? Se ven a ver de tomar Ah, sí Oye, estamos jugando Estamos jugando Estamos jugando Estamos regalando plata Yo encanto jugar ¿Te encanta jugar? Sí ¿A ella le gusta jugar? ¿Te gusta jugar? Sí, boca ¿Les gusta jugar juntos o...? Lo están descubriendo Todavía no hemos jugado juntos Ah, pero tienen planes de jugar Más tarde A beber Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok, ok Primera pregunta ¿Cuál es el jugador más zapatón del Real Madrid? Que tiene pie más grande Germán, Saint-Germán, Paris ¿Saint-Germán? Saint-Germán Saint-Germán Pero no puedes ver, pe Es arriba Porque buscar en tu celular No sé ¿Saben? No Ya, pucha A ver Si no saben, perdieron, pe Perdimos Perdimos Perdieron Pero, escúchame Antes de que tomes Dile algo bonito, pe Salud 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 ¿Cómo se dice? Hoy día vas a perder en hindú Ya, segunda pregunta ¿Cuál es el jugador del Real Madrid que tuvo un juicio por haberse levantado a una proxeneta menor de edad? Oh, fuck Real Madrid No sé en qué te has metido, ¿ves? Tres Vas a tomar Dos Vas a tomar Uno Salud, ¿por qué? Salud por... Hasta más arneo alejo ¿Qué le dijo, ves? Sí, él se la sabe Te está pepeando Tercera pregunta ¿Quién es el jugador peor pagado de Liverpool? Oh, my God Peor pagado Peor pagado Peor Liverpool ¿Quién es el Liverpool? Tres Dos Dos ¡Bien, muchachos! Lo bueno es que los estamos sazonando, ¿ves? Lo bueno es que los estamos sazonando Yo no como nada Tranquila, que más tarde te vas a comer a mi causa Cuarta pregunta A ver ¿Qué signo del Zodiaco es el director técnico del Real Madrid? ¿Qué signo del Zodiaco? Signo Signo del Zodiaco Gemini 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 ¡Puta, sí, te huevo! ¡Sí! 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 ¡Oh, mierda, huevo! ¡Pato, plomo! ¡Cuánto, cuánto, cuánto! ¡Cuánto, cuánto es! ¡Cuánto es, por favor! ¡Tú tranquila, tranquila! Dos soles No es dos soles, es más Pregunta final ¿Cuántas finales de la Champions jugó el Real Madrid hasta ahora? ¿Cuál es tu número favorito? El mío ¡Siete! 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 ¡Bien! ¡Siete! ¡No! ¡Ya tomé! ¡Pero vuelve a tomar! ¡Dios! 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 ¿Tú no tomé dos? ¡Sí, tomé dos! Tranquilo Igual, igual vas a perder más tarde Bien, muchachos Quiero decirles Que han respondido una pregunta bien Ajá Increíblemente, no sé cómo Y A ver, a ver, a ver Se han hecho, se han hecho acreedores A la poderosísima suma De Ajá De De Cierren los ojos, por favor Cierren los ojos, cierren los ojos Pongan las manos, pongan las manos Oye, escúchame No necesitas tu mano para cerrar los ojos ¿Qué es? ¡Cinco soles! ¡Five fucking soles, man! ¡Five fucking soles! Más que dos Más que dos Más que dos Más que dos Oye, pero si respondían cinco Eran veinticinco, Luka ¡Wow! Veinticinco pesos Un pisco sour en Un pisco pizzas ¡Claro, papi! ¿Qué te la saben todas? O dos por uno Sí, vamos a ver ¡Claro! Ajá Vamos a correr O este hombre sabe tanto Que firme Que día vas a perder ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bien, bien Hace frío Bastante frío ¿Y están lejos de casa? Yo vivo en Surguillo Proyección de Orangamos Por el Primavera Así que sí Un toque lejos Escuchen Hoy vamos a salir a la Klaie A la Klaie A la Klaie A regalar plata, pez Solamente Porque ustedes nos respondan De manera correcta Unas preguntitas Ok Si es que no lo hacen Voy a tener que Darles alcohol Ok Ya me parece bien Bien Primera pregunta ¿Cuál es el equipo O los equipos Que mañana disputan La final de la Champions? El Real Madrid Y el Liverpool Sí, pez Correcto Exactamente Correcto Correcto Primera pregunta Bien respondida Bien respondida Platita Al bolsillo ¿Cuál es el signo Del director técnico Del Real Madrid? El signo del Zodiaco ¿Cuándo compré? No me acuerdo No Puta, no me acuerdo Tauro creo Tauro Tauro Tú dices Tauro ¿Tú qué dices? Géminis Un director técnico No sé Depende de ustedes Puede ser Puede ser No sé Por el puro Que se fumó La otra vez Ah, que los Géminis Fuman puro Sí, también Ya, respuesta final Ya, Géminis A mí también se me iba a ocurrir Un toque Puta, muchachos Puta, sí Pes, huevón Géminis, huevón Estoy que pierdo plata Como huevo Tercera pregunta ¿Cuál es el jugador Más zapatón De Liverpool? Zapatón Zapato grande Salá, pez Salá 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 ¿Tú tienes idea De quién es Salá? No Si tuvieras que decir Un nombre ¿Cuál dirías? Farfán Farfán Tú dices Salá Y dices Farfán Hermano, no es Salá Tiene un nombre Pendejazo Virgil Van Dijk Ah, ya Van Dijk Virgil Ah, dilo bien por favor Que soy un Virgil Van Dijk Virgil Van Dijk A ver, tú puedes decirlo Virgil Van Dijk Virgil Van Dijk Bien Alcohol, ¿quién va a tomar? Yo estoy con pastillas Así que tú Bien, bien ¿Y por qué aceptaste entonces? ¿Qué es? Ese ron Es rico, ¿ah? Te lo juro Te recomiendo que Exacto, de una Está suave, ¿no? Sí Lo hemos echado ahí Hemos disuelto bien la pastilla Ah Eh, ¿cuál es el jugador Peor pagado Del Real Madrid? Peor pagado Peor pagado Creo que en estos momentos Es Nacho Nacho puede ser Nacho Nacho ¿De Chino y Nacho? No ¿Es Nacho? Sí Totalmente No, no es Nacho Tranquila Escúchame Este trago Alguien lo va a saber aprovechar Probablemente tu enamorado Salud Bien Bien Hermano De acá te la vas a llegar Chueca, sí o sí Sí o sí Te la llevas chueca Así que Última pregunta ¿Qué jugador del Real Madrid Estuvo involucrado En un juicio Por levantarse una proxe O sea, una Cristiano Ronaldo Una putita menor de edad Cristiano Ronaldo ¿Tú qué dices? Que sí No sé Cristiano Ronaldo Con su vida perfecta Y sus hijitos Y su esposa Yo me acuerdo Muchachos Tengo que decirles que Fue Benzema Y para esto Y muchas otras cosas No, está con pastillas Está con pastillas No, no Escúchame Dale Escúchame No Palabras finales Salud por alguien Dedícaselo ¿Quién quiera gatos? Por favor Bien, bien Pensé que como estaba ya media Bien, perfecto Chicos Han respondido dos preguntas bien De cinco Lo que los hace acreedores A una poderosa suma Y digo poderosa Porque no es cualquier cosa No es un sol No son dos soles No son tres No son cuatro Ni siquiera cinco Ni siquiera seis No son siete Tampoco ocho Ni nueve Ni nueve Ni diez Si son diez Son diez Ahí está hermano Lucas Nicolás Medina Muñoz Búsquenlo en redes sociales Ya saben que le encanta Estar por el parque Kennedy Y salir con chicas guapas Que vienen de Venezuela Además de eso Siempre las engaña Con el flor De que está mal Con pastillas Y les da de tomar Hermano Últimas palabras Gabriel si ves esto Te amo mano Mis queridos amigos Espero que hayan disfrutado Esta podriosísima nota Que estuvo a cargo Del gran El único incomparable Del fucking Ronix Y por supuesto De Poli No olvides Dejar mucho amor Mucho cariño En este video Y en todos los videos Que te aparecen Recomendados aquí En tu pantallita Deja un comentario Y dinos Que te gustaría ver La siguiente vez Chao Güélelo Güélelo Métete una persinada Persinada como chacalón ¿Qué chacalón es ese hueón? ¿A que no sé quién es chacalón? No Yo no escucho esa música O sea Ahora tiene Ahora tiene plata Y se bota Pejo Tengo 10 soles ¿Manyas? Sí Pejo ¿Qué puede hacer con esto? ¿Qué? Está bien A este Está borracha Humano